Música Siempre presente en Agroactiva nos gusta devolver todo lo que nos dan durante el año los clientes Y esto no es demagogia, nosotros vamos, nos ceban mate, nos atienden Nos invitan a almorzar, a cenar con su familia, nos dedican un tiempo en un espacio que no tienen obligación de hacerlo Y en estas situaciones es lo que nosotros pretendemos devolver toda la atención recibida durante el transcurso del año A pesar de eso le quisimos dar el plus y la distinción de Pablo, de Pablo Catani que sabe un montón Pero a la vez que sea informal, que no sea tan estructurado y que podamos hacer un ping pong Y decir che si, che no, que este, que lo otro Pero bueno, muy agradecido e infinitamente agradecido con la convocatoria Hoy esta campaña no es la misma que el año que pasó y seguramente ojalá que no sea la misma que el año que viene Hay que ser dinámico en esto y escuchar al que más o menos te tira algún centro ante ese dinamismo Y saber para donde escapar, eso está realmente bueno Bien, Bley, ya 15 años fabricando y comercializando repuestos para picadoras autopropulsadas de forraje En crecimiento continuo, exportando a Paraguay, Brasil, México, Uruguay, Bolivia, Italia Siempre de a pasos, de a pasos, de a pasos, trayéndonos donde estamos hoy Pero además siendo el distribuidor exclusivo del cabezal número uno en ventas de corte directo en la Argentina Y siendo representante para Sudamérica Hoy mismo o ayer a la tardecita recibimos la invitación de Domay, de la fábrica Para que seamos representantes en el stand de agritécnica para Sudamérica Y bueno, nos llena de orgullo, de sorpresa, de un poquito quedamos anonadados con esas cosas Realmente porque por ahí, 15 años atrás, uno no lo visora, no lo visora Estamos haciendo todo lo posible, trabajando día y noche Para que en la campaña de cultivos de invierno tengamos una cierta cantidad No la demanda que nos han hecho, porque realmente tenemos una demanda muy alta Puesto que es el cabezal número uno en la Argentina hoy Tenemos más de 120 cabezales Y vale la pena aclararlo porque no es, ah, bien, no Tenemos 120 cabezales hoy Y bueno, trabajando a full, trabajando a full para que en septiembre tengamos Llámenos, ya sea por WhatsApp, por mail, por la página web, por los distintos medios